¡Muy buenas! ¡Hola, buenas! Quería llevarme esto. Muy bien. ¿Vas a crear el Equipo Online? ¿Para qué sirve eso? El Equipo Online es para poder jugar por internet, por los videojuegos. Estaban dando videojuegos, tenemos ofertas... Ah, bueno, pues entonces sí. Lo que pasa es que hay un problema. Y es que pretendo compartirlo también con mi hermano pequeño, o probablemente mi padre también quiera jugarnos. Ellos también van a necesitar ese Xbox Live Gold. Bien, pues ya estamos en nuestra Xbox. Y Home Gold, que es como se denomina esta característica de Xbox Live Gold, es muy interesante sobre todo cuando son varios los miembros de un hogar los que quieren disfrutar del modo multijugador sin tener que estar suscrito cada uno de ellos a Live Gold. ¿Y qué tenemos que hacer para poder disfrutar de esta característica? Pues es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer en nuestra cuenta en la que tenemos o estamos suscritos a Xbox Live Gold, es ir al apartado de configuración, ir a la parte de personalización, y vemos que aquí hay un apartado que se llama mi Xbox principal. Como veis aquí en esta descripción, básicamente nos dice lo que yo os estoy comentando. Estas características que nos favorecen el poder compartir determinadas características de Live Gold. Bien, pues vamos a probarlo. Estamos aquí concretamente en mi sesión y vamos a utilizar la de otro usuario que lógicamente no está suscrito. Vamos a iniciar sesión con la de Jesús. Y vemos que a priori parece que no está suscrito lógicamente a Xbox Live Gold, pero bueno, vamos a iniciar un juego y vamos a ver cómo en este caso la modificación online va a estar disponible. Vemos como aparece ahí que nuestro usuario se está conectando, en este caso a los servidores de Electronic Arts. Y bien, pues parece que ya estamos dentro. Vamos a comprobarlo por si acaso. Vamos a jugar un partido online. Y ya veis que estamos jugando online sin ningún tipo de problema y no siendo usuarios, en este caso, de la suscripción de Xbox Live Gold. Pues ya habéis visto, es una característica muy interesante y que sin duda puede suponer un argumento muy favorable de cara a los clientes para que la persona que compre Xbox Live Gold sepa también que va a poder dar acceso a estas funciones sin tener que pagar más ninguno de los otros usuarios que vayan a utilizarlo. Ojo, también es necesario remarcar que los beneficios, por ejemplo, como son los descuentos en los juegos de Live Gold o mismamente los juegos que se dan gratuitamente cada mes con Live Gold, únicamente van a estar disponibles para la persona que está suscrito a Xbox Live Gold. No para los usuarios que, digamos, usan la función de Home Gold. Ellos únicamente, como digo, van a tener acceso a lo que es el modo multijugador. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!